Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy solo vamos a abrir la caja de tarifa. Atención chicos y chicas porque esta caja como sabéis tiene un 90% de pérdidas y un 10% de que te toque skins brutales. Pero fijaros que ocurre si la mejoramos chicos y chicas, sería un 80% de pérdidas y un 20% de locura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir un montonazo de cajas mejoradas, también haremos batallas de cajas y a ver si suena la flauta. Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo de 10 dólares de depósito que son estos 3 cuchillos, sorteo de 20 dólares de depósito que son estos de aquí y por último el sorteazo del mes de 75 dólares de depósito que son estos 3 cuchillos mariposas. Os recuerdo que si entráis en el más caro al resto podéis entrar de manera gratuita y en cuanto se acabe ese pondré otro tan gordo o incluso más. Así que nada, vamos al lío chicos y chicas, importante que siempre se me olvida, vamos a canjear chicos y chicas las cajas que tenemos gratuitas por subir de nivel. Ahora han puesto una tabla de clasificación que va por niveles y como veis podéis abrir estas cajas de manera gratuita cada día. Lo cual evidentemente si te toca algo que mereja la pena merece muchísimo, muchísimo la pena valga la redundancia. De momento me ha tocado un vale de un dólar y medio, esa no es la mejor caja. ¿Cuál es la mejor caja de momento? A mí esta de 60 pavos porque chicos y chicas aquí me tocó el otro día la cromca, no lo visteis en el vídeo. Vamos a esperar que ocurra alguna barbaridad. 3, 2, no, nos toca el vale de 10 pavos. A ver, entiendo que es difícil, ¿no? Aquí, ojalá ponga probabilidades dentro de un rato, ah mira, este le ha tocado unas taguitas, tócate los huevos. Pues nada chicos, como sabéis han puesto mejoras de cajas, tanto en la mía como en la de tarifa y quiero probar los 3 niveles, ¿vale? A ver la del 30% como es, vale, o sea la de 30 euros, perdonad, es un 95% en lugar de 90 y un 5% de que te toquen cositas. Pues vamos a hacer, pues 15 cajas, ¿vale? Me voy a gastar 450 dólares buscando conseguir algo. Venga, vamos al lío. Evidentemente va a ser tremendamente complicado porque solo hay un 5%. Lo normal es que nos llevemos chicos y chicas los 5 vales. Primera tirada, 5 vales, no pasa nada. Subimos de nivel, importante, si llegamos al 80 tendremos una caja gratuita nueva cada día. Segunda apertura, no nos ha tocado absolutamente nada. Vamos a la tercera y última apertura con categoría bronce. Chicos y chicas, esto ha sido agua. Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la de plata, que son 80 pavos. A ver, hay un 10% de probabilidades. No la voy a abrir, voy a abrir 10 esta, ¿vale? Yo creo que 10 está francamente bien. O bueno, no sé si me va a dar el dinero porque tenemos que abrir esta también. Venga, va, voy a abrir 10. Y de estas voy a abrir 5. Voy a abrir las T2 en 2, ¿vale? Si os parece bien. Repito, 90% de posibilidad de perder y 10% de que autunca hay alguna barbaridad. Si abrimos 10, en teoría debería haber un hit. En teoría, chicos y chicas, de momento tenemos 2 vales. La cosa pinta chunga. Caja de mucho riego, mucho beneficio. Sabíamos a lo que veníamos, chicos y chicas. No podemos llorar ahora. Esto tiene que continuar. Espero al menos que la batalla de cajas nos dé algo porque de momento en la apertura normal, las cosas como son, no nos para de dar vales. Y sabía lo que venía, pero eso no deja de doler, ¿no? Por favor, que me toque algo que me deja la pena. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, por favor! Última apertura, chicos. Última apertura en categoría de plata. ¡Vamos! Esto está siendo muy triste. Vale. Turno de la caja de 160 pavos. 80% de pérdidas, 20% de locuras. Y la voy a abrir 5 veces de 1 en 1. Esperando de corazón que me toque algo que merezca la pena. Nos tiene que tocar bastantes cosas, la verdad. Espero que no me toque ni la pegatina esta ni el navaja. Por el simple hecho, chicos, de que no recuperaríamos el dinero. Pero tengo fe, tengo fe. No sé por qué hoy, chicos, creo. Vale, ya se ha llevado 1.320. Habíamos empezado con bastante más. No sé por qué hoy me ha dado la sensación que tenía que abrir esta caja. Algo me ha querido decir el universo. Espero que no sea perderlo todo, por favor. ¡Uy, la Gugnit! No sé por qué pensaba que me iba a tocar la Gugnit. Pues, chicos, última caja. Última apertura. Me toca el navaja, al menos, ¿no? Nos ha tocado algo, pero evidentemente no ha sido suficiente. ¡Qué puta locura! A ver, esto yo pienso que solo se puede solucionar de una manera, chicos, y es metiéndole caja tarifa. ¿Dónde está la caja tarifa? Aquí te tengo. Podemos abrir... Me voy a abrir 20 cajas tarifas. Son 1.600 dólares, pero no tenemos dinero. Bueno, de hecho voy a hacer una cosa, porque así creo que me va a dar 1.200 y algo. Seguimos sin tener dinero, pero lo podemos poner en el modo préstamo. Me quiero gastar 1.200 pavos, que es lo que tengo. Vale, perfecto. Préstamo del 25%, por lo tanto, nos llevaríamos el 75% de todo. Lo voy a poner 2 para 2 y lo voy a poner en modo clásico. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque no nos ha tocado una mierda y nos debe algo. La página nos debe algo. ¡Caja tarifa, chicos y chicas! ¡La caja! Que te puede hacer irte llorando o irte a comer rico, irte a un restaurante bueno. Vamos a ver. De momento la Hot Rod, que ha subido una barbaridad. Las cosas como son, desde mi punto de vista, está overpriced. O sea, es una skin que estaba a 600, 700, 800 pavos. 1.100, no sé en qué momento ha pasado. Las cosas como son. Vale, en teoría, chicos y chicas, debería haber... Son 80 cajas. 8 drops, si no me equivoco. De momento la cosa pinta. Vale. El problema es que necesitamos más, porque estamos con el préstamo, es el 25%, y estamos en un 2 para 2. Necesitamos más jarana. Tú dame, tú dame. Lo que os estaba diciendo. Me debe la página, chicos y chicas. No queréis saber lo que me debe la página después del atraco que me ha metido. Dale, dale, dale. Dale, que este ritmo no pare. Os recuerdo que una White Lotus o una Gugnir ya me hace perder. Esto no está ganado. Yo hasta que no esté en zona de confort, yo, chavales, estoy nervoso. Vale, llevamos 4 drops de los 8 que deberían haber y ahí tenéis otro. Es que lo sabía que esto se iba a poner... O sea, nunca hay una batalla en esta puta página que te haga decir, la he ganado. Es imposible. A no ser que, claro, me tengo que ganar una White Lotus o una Gugnir y ya lo celebró como un titán colosal. Vale, de momento ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6 drops y 2 Skeleton Fade. Esto es una suma total de 7.000 pavos. Entre dos es 3.500 y lo del préstamo. De momento estamos por debajo de los 3.000. De momento. Y hemos empezado con ese dinero. Si podemos, chicos, hacer que haya algún hit más para recuperarlo todo. Venga, tarifa, por favor. Ya me diréis en los comentarios que tal os ha ido, ¿eh? Subimos de nivel. ¿En cuál estamos? En 75. Queda menos para el nivel 80. Queda menos. Y si me toca una skin que me deja la pena, por supuesto, chicos y chicas, la sacaré inmediatamente. Ya sabéis cuáles son las que quiero. La MP9 Wild Lailie. Y, hostias, esto tiene muy gustoso este drop. Este... ya sabéis. La Night, que no me salía, tío. Estaba ahí pensándolo. ¡Joder! De una batalla de 1.200 cada uno, que serían 4.800 dólares. En total vamos a sacar muchísimo, muchísimo dinero. De 4.800. Hemos sacado más de 8.000. Chicos y chicas, esto ha sido una barbaridad. No llevamos 3.000 dólares y, por lo tanto, quiere decir, chicos y chicas, que hemos recuperado la mayor estampada de la historia. Lo que os digo, el modo préstamo este es increíble porque os permite hacer batallas en las cuales no tenéis balance. Y, como veis, ya repartir... pues han quedado el 25% de mis ganancias, básicamente. Por lo tanto, 25% de 4.100. Y por eso han salido los 3.175. Con eso, chicos, me despido. Me voy corriendo. Hemos esquivado una bala muy importante, dado como se iba dando todo. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado, dadme ideas para próximos vídeos. Y nos vemos esta tarde con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!